qué tal amigos de youtube espero que estén muy muy bien en esta ocasión te traigo el vídeo revisado de el mini monopod de blitzwolf comenzamos pues si amigos toca el turno ahora de este mini monopod de la empresa blitzwolf toca el turno de hacer la revisión vamos a ver el desempaquetado ya lo habíamos hecho en un compras por china estos productos nos encantan son productos tecnológicos la verdad muy útiles y a la vez también muy funcionales la caja simplemente viene está algo grande viene aquí especificado que es vía usb se puede ajustar al ángulo que deseas se puede rotar la cámara se puede de forma inalámbrica vía bluetooth el disparo para la cámara y se puede ajustar por medio de giros y tiene varias botoneras ahorita los vamos a observar por ese otro lado nos dice que bueno yo escogí el color azul 180 grados y por acá vemos la extensión que tiene que son 22.5 centímetros a 90 centímetros realmente muy pequeñito y muy grande a la hora de estirarlo trae un código qr que ahorita nos va a ayudar a escanearlo vamos a dejar la caja por este lado ahí está y aquí está el producto lo que contiene es su cable usb a micro usb para cargar la batería de litio que tiene ya que es recargable está bastante bueno tiene un mosquetón un clip para sujetar el mínimo no post a tu mochila a tu pantalón donde puedas tú enganchar aquí lo dejamos y el mínimo no pod que está aquí a tiene también sus manuales que no puedo sacarlos ahí están vamos a dejarse por acá su manual de uso ahí están las características de los botones y bueno cómo se puede conectar con android o con ios que lo dejamos de este lado y como ya nos tiene acostumbrados blitzwolf con su garantía de 18 meses esto sí que viene un poquito más grande que lo normal bueno aquí lo vamos a dejar vamos a dejar a un lado el mosquetón el cable usb y vamos a ver la calidad de este palo selfie que realmente está increíble vamos a observarlo así de cerca ahí está enfocadito de materiales de excelente calidad aquí está su interruptor on off su entrada para cargar micro usb perfecto por aquí la marca blitzwolf ahí está que entonces está un poco sucio pero ahí está y bueno sus botones de disparo y de cambiar en la cámara ya sea la frontal o la trasera y para hacer zoom esta tiene la característica también de hacer zoom es demasiado demasiado pedir para un palo selfie pero vean el mecanismo simplemente como se pone un teléfono celular es simplemente abrir acá también bajar de este lado por ejemplo aquí vamos a poner el torola moto g y listo quedaría así incluso puede abrirse un poco más vean tiene mucho espacio como para poder poner un teléfono más grande y en base a giros vean en base a giros va a ir abriendo el palo selfie una vez que haya girado hay que volver a apretar así para que apriete vamos a ver aquí esto es así ahí está perfecto pues vean amigos todo lo que estiró listo vamos a hacerlo hacia acá para que lo alcancen a ver un poco bueno voy a levantar un poco la toma está demasiado alto demasiado grande vean ahí está todo lo que se alcanza a estirar este palo selfie vamos a hacer las pruebas pertinentes vamos a conectarlo que les parece bueno pues vamos a conectarlo vía bluetooth vamos a de vuelta a bajarlo porque si no no nos va a estorbar mucho a la hora de conectarlo bueno está vamos a encender aquí el motorola y prendemos el bluetooth primero vamos a encender aquí el palo listo ven que se prende un poquito aquí rojo y empieza a parpadear este otro led que nos indica que está listo y preparado para conectarse vía bluetooth bueno vamos a hacerla vamos a ponerle aquí a las funciones de bluetooth y vamos a esperar a que lo encuentre ahí está aparece con este nombre vean perdón ahí aparece con este nombre vinculando listo listo shooter conectado ahí está deja de parpadear el led vamos a hacer pruebas aquí en cortito bueno vean aquí aquí lo tenemos vamos a poner la cámara que viene con el teléfono moto g bueno perfecto ahí lo vemos perfecto vamos a hacer un disparo con este botón perfecto funciona de maravilla otro disparo perfecto aquí bueno pues no nos va a funcionar los botones de zoom simplemente van a funcionar también como disparos vean y el de cambiar la cámara tampoco vean de hecho no funciona para nada el de disparo sí que bien el de zoom también nos va a servir para disparos pero bueno vamos a ver aquí tiene un código qr en la caja vamos a ver que nos indica este código qr aquí está vamos a escanear lo y a ver que nos manda según tengo entendido nos va a mandar a una aplicación donde al parecer creo que si vamos a poder utilizar todos los botones vamos a ver vamos a ver a que lo escaneé ahí está open link si nos mandó a la play store vamos a ponerle muy bien y vamos a descargar este blitz world shooter instalamos pues listo amigos simplemente queda revisar esta aplicación que hemos descargado vamos a ver abrimos si se fijan ahí dice blitz wolf vamos a ver que nos aparece a muy bien pues nos aparece una cámara perfecto funciona el esta camarita es algo sencillita vean pero funciona perfecto el botón de disparo vamos a ver se voy a arrimar aquí un poquito ahí está botón de disparo perfecto el botón de zoom vamos a ver si aquí si funciona el zoom perfecto vean funciona perfecto el zoom aquí y vamos a hacer un disparo y vamos a hacer un disparo oh increíble está buena la aplicación bueno vamos a hacer el cambio de cámara vamos a poner aquí al iron man perfecto perfecto hizo el cambio de cámara impresionantemente bien vamos a tomar una foto perfecto funciona a la perfección pues está increíble este palo selfie de blitz wolf vamos a volver a cambiar la cámara se fijan se fijan estamos utilizando los botones de aquí del perfecto amigos realmente es muy muy buen producto pues bueno amigos eso es todo de este palo selfie que nos mandó la empresa banggood este palo ha de estar bueno si es algo caro ha de estar como en unos 350 a 400 pesos este palo selfie vamos a retirarlo para que ustedes lo puedan observar mejor para que vean la capacidad que tiene para estirarse perfecto vean es bastante largo pues eso es todo de este revisado amigos espero que les haya gustado si te gustó dale like no olvides darle like apoyarme con tu like suscribirte y para que sigas viendo más videos de más unboxing de más revisado muchas gracias por vernos hasta luego